For glory hijo pero, mi lápiz en el ring I came to spirit of flow, not a motherfucking sink I smoke, I stay chink Never change my ways or the way that I think Esa voz no la tenes Don't even stop the blink I'll put your arrest Leave you bleeding pink porque sos una nena Crudo y puro, la única manera La única manera Que siga, que siga, que siga dando vueltas